Bienvenidos a una nueva receta en Cocina Local. El día de hoy prepararemos unos deliciosos cupcakes y utilizaremos la cerveza de Pelkenko, en esta ocasión Strong Black. Ingredientes 2 tazas y medias de harina, 120 cc de aceite, 1 taza de azúcar, 2 huevos, 2 cucharadas de polvo de hornear, nueces picadas, 2 cucharadas de chocolate en polvo y 250 cc de cerveza Strong Black. Preparación En un bol colocamos el azúcar, los huevos enteros y batimos hasta que se forme una crema. Continuamos batiendo, agregamos el aceite y la cerveza. Añadimos la harina, el chocolate y el polvo de hornear. Mezclamos todo. Finalmente le agregamos las nueces picadas. Colocamos nuestra mezcla en los moldes individuales y llevamos al horno, el cual lo teníamos previamente precalentado a 150 grados. Cocinamos por 30 minutos aproximadamente. Esperamos a que nuestros deliciosos cupcakes se enfríen y estamos listos para disfrutar de una exquisita once. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!